Hola, hola, buenos días, bienvenidos todos una vez más a mi canal, por aquí les habla Viviana. Si eres nuevo aquí en mi canal, por favor considera suscribirte para que no te pierdas de estas rutinas que estoy compartiendo diarias, semanales y mensuales. Y pues nada, en el día de hoy comenzamos con el mes de noviembre. Muchos de ustedes yo sé que ya están listos para empezar con este mes y entonces hoy es el día 1 y vamos a empezar con piernas y rutios como ustedes pueden ver en el calendario, ya les compartí exactamente como vamos a estar trabajando. Pueden encontrar el videito de este calendario del mes de noviembre aquí en mi canal y también en mis redes sociales. Y pues nada chicos, vamos a comenzar con esta rutina del día de hoy. Aquí yo voy a estar utilizando 3 pares de mancuernas, unas de 25 libras, unas de 20 y unas de 15. Y aquí también tengo mis bandas elásticas, así como esta. Así. De esta manera tengo mis aminoácidos y mi toalla. Eso es simplemente lo que vamos a necesitar para el día de hoy y vamos a comenzar con un pequeño calentamiento, ¿ok? Ok, muy bien, vamos saldicos de lado a lado. Quiero que relajen esos brazos y vamos a contraer el abdomen, ¿ok? Respiren y boten el aire, esto es solo el calentamiento. Vamos. Muy bien, excelente. Diez más manos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Ahora arriba y abajo. Tú conmigo. Vamos a calentar todo con calma. Sigue respirando. Aprenda tu abdomen. Muy bien. Ahora los mismos saltos pero con brazos al frente. Abre el cielo. Sigue respirando. Sigue respirando y bote el aire. Muy bien. Ahora vamos a hacer un salto a saltadillas. De esta manera. Abrimos y cerramos. Vamos, tú conmigo. Bien. Aquí hay que calentar el cuerpo completo. Vamos. Diez más. Diez, nueve, ocho, siete. Vamos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bien. Vamos a quedar aquí abajo. Y movimientos pequeños. De esta manera. Y solo para calentar. Ya se siente. Vamos. A mí aún me duelen las piernas de la rutina pasada. Ok. Muy bien. Llegan las piernas. Y ahora vamos a hacer este movimiento. Aquí debajo. Así. De lado a lado. Y ustedes me van siguiendo. Vamos. Un piñazo. Tú calientas al botón. Y vamos. Mira, aquí. Una saltadilla. Respira. Muy bien. Ahora dos manos. Uno. Dos. Uno. Dos. Díganme si esas piernas no están trabajando. Bájenla lo que puedan. Y contra el abdomen. Vamos. Tres. Uno. Dos. Tres. Más rapidito. Uno. Dos. Tres. Vamos. Con energía. Con energía. Respira. Muy bien. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Vamos. Última vez. Uh. Ok. Muy bien. Respire. Vamos a hacer círculo de brazos. Muy bien. Excelente. Vamos a respirar. Y a botar el aire. Muy bien. Excelente. Vamos a estirar un poquito. Estas piernas. De esta manera. Aprende el abdomen. Con las orellas juntas. Vamos. Vamos a otra pierna. Muy bien. Excelente. Y vamos a coger la banda elántica. Y la colocamos así. Un poquito más arriba de las rodillas. Ok. Y vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Cierna abierta. Santadilla. Y abro. Haga presión así. De lado a lado. Vamos. Recomenzamos. Tú me sigues. Sube. Haz presión. Quiero que bajes en la Santadilla lo más que puedas. Para que sientas como trabajan los glúteos y las piernas. Así. Respira. Vamos. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Baja. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer pasitos de lado a lado. Aquí quiero una posición bien bajita. Y hacemos aquí tres pasos. A la derecha. Y tres pasos a la izquierda. Vamos. Si tú tienes dos ligas. Pues también te puedes colocar dos ligas. Para que le pongas un poco más de presión. Vamos. Lo más que puedas. Muy bien. Yo se lo voy a hacer de lado. Siga. Vamos. Así bien bajito. Vamos. Y esos glúteos empiezan a doler. Vamos. Vamos. Vamos a la más que puedas. Que no se te olvide. Última dos. Y última. Muy bien. Ahora nos vamos a colocar en el quinto. Y vamos a hacer de esta manera aquí. Ací va. Vamos. Y comenzamos. Vean que repeticiones. Esto va bien. Vamos. Atones apretados. Vuelve. Aprieta. Seis. Siete. Ocho. Aprieta el abdomen. Para que la espalda no se arquee. ¿Ok? Vamos. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Aprieta arriba. Y uno. Vamos con la otra pierna. Me voy a acomodar la banda. Mientras más bajita se la toma mejor para que no se enrolle. ¿Ok? Vamos. Respira. Y aprieta tu abdomen. Vamos. Y el glúteo cuando sube la pierna. Duro, duro que vuela. Vamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Ahora nos vamos a sentar. Y de esta manera. Vamos a hacer. Este ejercicio. Así. Abrimos bien. Las piernas. Apretando. Así. Mantenga la presión. Vamos. Vamos que vamos a estar trabajando fuerte. Entonces. Hay que calentar. Diez. Diez. Más. Diez. Nueve. Ocho. Diez. 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 Y uno. Muy bien. Excelente. Ok. Ya terminamos con la banda elástica. Ahora vamos a pasar a nuestro primer ejercicio. Ese calentamiento se siente muy bueno. Ok. Muy bien. Para el primer ejercicio vamos a estar utilizando las mancuernas más livianas. En este caso mis mancuernas son las de 15 libras y vamos a estar haciendo una asampladilla normal. Ok. Vamos a agarrar aquí de esta manera y bajamos y subimos. Quiero que presten mucha atención. Ok. No es un peso muerto. Hay que bajar y cuando ya no podamos más, ahí subimos siempre empujando con los calones. De esta manera la parte de atrás de las piernas y los glúteos trabajan más. Ok. Vamos. 15 repeticiones. Uno. Baja adentro. Dos. Esto va a doler. Tres. Las rodillas bien paralelas y la mirada enfrente. A pie de tu abdomen. Vamos. Diez más. Diez. Si están haciendo este ejercicio correctamente, les aseguro de que esos glúteos están en el pelo vivo. Vamos. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Empujo con los calones. Dos. Dos. Y uno. Vamos con las mancuernas de 20 libras. Si ustedes no tienen esas mancuernas, que nada más tienen una, pues no se preocupen, lo hacen con una. Vamos. Doce repeticiones. Baja lento conmigo. Uno. Dos. Mira como ya hago una pausa. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Sin más. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y vamos con las mancuernas más pesadas de 20, 25 libras. Uf. Y eso duele. Les demuestro de lado. Es muy importante que ustedes no hagan estos movimientos. Miren. Así. Encorvando. Yo ni lo puedo hacer. Las patas bien rectitas. Vamos. Así. Vamos. Uno. Dos más. Uf. Ahora fue que comenzamos. y ya les estoy sudando la boca gorda. Uf. Si ustedes tienen esas mancuernas en sus casas de tres pesos diferentes pues ustedes van a ver de lo que yo les estoy hablando. Exíjanse. Cada vez si ustedes tienen la posibilidad de ir en sus casas y tienen estas cosas pues no se pongan limitaciones. ¿Ok? Vamos a descansar un poquito. ¡Uf! Ok. Muy bien. Ahora vamos a repetir lo mismo pero vamos a comenzar con el peso más pesado y vamos a estar haciendo 10, 12 y 15 repeticiones. ¿Ok? Esos músculos se van a poner así. Así esas piernas. Vamos. Vamos y comenzamos. Tú conmigo. Las piernas a la altura de las caderas. Vamos. Por fuera de las mancuernas. Empuja con los calones. Baja lento. El torso en el centro. ¡Uf! Muy bien. Ahí son 10. Vamos a agarrar tus mancuernas las del medio, las de 20. O las que tú tengas en tu casa. ¡Uf! Vamos, seguidito. 12. Vamos, 4 más. Eso duele Hasta los brazos Se sienten que estamos trabajando El cuerpo completo Aprieten, super aprieten el abdomen Vamos a las más livianas 15 Vamos a descansar Vamos 10 más 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Muy bien Vamos conmigo Saltito de esta manera Nos colocamos aquí Y abrimos y cerramos Vamos Sin subir aquí, ok Aquí abajo Mantente al lado Vamos Ya casi, vamos 5 5 4 3 2 Y 1 Todavía no vamos a llamar a la ambulancia, ok Ahora es para que comenzamos Muy bien Excelente Excelente Ahora Vamos a hacer Un ejercicio De peso muerto O perdón De sumo Abrimos las piernas así Con los dedos apuntando a revalar afuera Ok Esto va a doler Vamos una vez más a comenzar Con las mancuernas más livianas Igual vamos a estar haciendo 15 repeticiones Luego las mancuernas medianas 12 Y las más pesadas 10 Y volvemos de atrás para adelante Vamos Las más livianas Las dos Esto va a doler Esto va a doler De esta manera las dos mancuernas Y vamos a bajar Aquí Y subimos No tienen que subir completo, ok Hasta ahí Vamos y comenzamos 15 1 2 Mira hacia adelante 3 Empuja con los talones No bajen hasta el piso Hasta donde sientas Que tus músculos están contraídos, ok Vamos y más 10 9 8 7 6 5 4 Trompas demasiado 3 No importa 2 Y 1 El diablo Estos ejercicios son el diablo Pero son muy buenos para las entrepiernas Y para los glúteos Y para los glúteos Para endurecer Vamos Las mancuernas medianas 12 Ahora se voy a contar Para no equivocarme Vamos Aprete el abdomen No bajes así como quieras Controlado Vamos 6 más 6 5 Que tú sí puedes 4 3 2 2 Y 1 Esto es demasiado Vamos Si quieres tener esas piernas Lindas Y tonificadas Hay que hacer ejercicios Vamos Que este sí va A doler Con esas piernas Y con esas pesas De 25 El total son 50 Vamos Mira como se agarran las mancuernas De aquí abajo Y subimos Vamos 1 2 Aprieta 3 Vamos 5 más 5 Empuda con tus talones 3 2 Y 1 Esto duele Si ustedes me están mirando allí Ustedes miran Bueno Si está loca ¿Qué es lo que le pasa? Que está Con esa agulla Y casi llorando Bueno pues Me imagino Que si tú piensas así Eres nuevo aquí en mi canal Porque mis guerreras Y mis guerreros Que me siguen Saben Que esto no es un juego Ok Tomen su agua Para repetir De atrás para adelante Ok Les recuerdo En todos los ejercicios Lo más importante chicos Es ejecutar los ejercicios Correctamente En general Básicamente lo que quiero Es que nunca Hagan este movimiento En ninguno de los ejercicios Ok Cuando hay flexiones de pierna Pues siempre Bien recto Espalda recta No puede estar así Ok Al igual que el peso muerto No quiero que hagan esto Si no Que hagan esto Inspirando esos músculos Vamos a ver Nuestros cuerpos Más pesados Vamos 10 Y comenzamos 10 9 8 7 6 5 4 Mira hacia adelante 3 2 2 Y 1 Vamos Eso no dolió tanto Ahora si ya va a empezar A doler aquí Vamos 12 Vamos Las manos bien pegaditas Ya me duele Vamos Hay más 6 5 4 Vamos que si podemos 3 2 Y 1 Aunque esas piernas sienten Recuerden que si podemos Cuando Cuando Esos músculos Empiezan a A trabajar A doler Es cuando estamos Viendo resultados Ok Así que no podemos Parar Vamos Vamos 15 Con toda la actitud Vamos 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 1 2 Apriete el abdomen Vamos 5 5 5 5 Que si podemos 4 3 2 Y 1 Ok Vamos Vamos a hacer Los saltitos Vamos De igual manera Con las piernas Así abiertas Si no puedes Hacer Este movimiento Tú me haces Una saltadilla Así se quita Vamos Baja Baja más Vamos Uh Fabián No hemos terminado Vamos Uh Muy bien Excelente Vamos a tomar Un descansito Estiren Esas piernas Ok Muy bien Ahora vamos A sacar Las mancuernas Más livianas Las de 15 Libras En mi caso Y nos las vamos A colocar Aquí Detrás De la pierna Ok De esta manera Y Con cuidado A esta Apretar Bien Esa mancuernas Para que no se vaya A caer Ok Y vamos A subir Y apretar El glúteo Vamos 15 repeticiones Uno Aprieta Si se te hace Difícil Este ejercicio Usa Buenas Camilleras O la van Delante Pero esto Le añade Peso Al glúteo Muy bueno Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Aprieta Y uno Muy bien Lo mismo Con la otra pierna Nada más Que necesitan Una más buena Y yo voy a regalar Dos Vamos La costumbre Vamos Recuerden No pueden hacer Este movimiento Ahí no está Trabajando nada Aquí Ese Enduro Este abdomen Vamos 10 más 10 9 8 7 6 5 Aprieta 4 3 2 Y uno Muy bien Pasamos para la otra Que no vamos Más Vamos Baja bien la pierna Y sube Es pierna Duro Vamos Dos Tres Cuatro Haz una pausa De arriba Cinco Tú conmigo Seis Haz una pausa Apriete En el último Vamos Cinco más Cinco Mientras más lo apriete Más va a crecer Dos Y uno Vamos Última vez Con la otra pierna Vamos Con alguien Uno Suba Mía Esa pierna Y aprieten Duro Esa mancuena Aunque no se les vaya a caer Vamos 10 más Con fuerza Aprieta Duro Vamos Última Muy bien Excelente Ahora lo que vamos a hacer Nos vamos a acostar En el piso Con la mancuena Más pesada Ustedes si quieren Pueden utilizar La toalla Para no lastimar Y vamos a estar haciendo El puente de cadera Si ustedes quieren También De hecho Me lo voy a poner Vamos Con esa banda Para que de esta manera Le pongan Mucho más resistencia A los músculos Vamos La mancuena Más pesada Le pongan De agua De arena Lo que tengan Vamos Vamos a hacer 30 repeticiones Ok Esto va a estar fuerte Les recuerdo Hay que empujar Con los talones Siete Vamos A fuerza Hacia afuera Con tus ligas Aprieta Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Para afuera Con los ligas Diez Nueve Aprieta Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Diez Más Diez Aprieta No paren No se te mueren Vamos Cinco Más Cinco Aprieta Cuatro Ya casi Tres Dos Y uno Ok Ahora Nos vamos a quedar Vamos a subir Y vamos a abrir Y a cerrar De esta manera Vamos Sube Tú conmigo Hasta que yo diga Cuando a mí me duele Entonces paramos No te quedes aquí abajo Eso no hace nada Aprieta primero Y después A la izquierda Vamos Sube Sube Que yo sé Que es bien fácil De bajar Vamos Sube Aprieta Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ahora sí Que llamen a la ambulancia Que esto duele Que es el diablo Por Dios Vamos Estiren Que lo vamos a repetir Una vez más Cojanos un descansito rápido Ok Chicas y chicos Hay que esforzarnos En el primer En el primer Dolorcito que sientan Si ustedes paran No van a conseguir Los resultados Al máximo Ok A mí también me duelen Y súper duelen Y además que estoy hablando Con ustedes No crean que es fácil Pero hay que sacrificarse Ok Cuando ese músculo De verdad Comienza A doler Es porque está trabajando Entonces no pare Hay que seguir Luego ya ustedes Llamarán a la ambulancia Vamos Agarren esa Bancuerna Vamos Treinta Repeticiones Más Hay que trabajar Esas Cerebritis Esos glúteos Caídos Así que vamos Vamos Y comenzando Treinta Repeticiones Aprieta Y agarren esa Bancuerna Que no se va a caer No quiero que nadie Seleccione Ok Con muchos ejercicios Aprieta duro Haz fuerza Hacia afuera Con la mía No dejes que las rodillas Se entren así Para adentro Al contrario Para afuera Vamos más Diez Empuja con los talones Siete Seis Cinco Cuatro Hacia afuera Las rodillas Aprieta Aprieta Diez más No eches trampa Vamos Aprieta duro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esprime ese glúteo Vámonos más Uno Dios mío Dios mío Esto duele Que llamen a los bomberos Ahora también Vamos Vamos Arriba Arriba primero Aprieta Tanto duro Tanto duro Apriete Miren Tóquense así los glúteos Cuando estén así Como una piedra Entonces ahí Abrimos y cerramos Vamos Sube, sube Aprieta el abdomen Y aprieta el glúteo Vamos Movimiento rapidito Sube Aprieta Abre y cierra las dos rodillas A la misma vez Vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡Uuuh! ¡Ay Dios mío! Esto duele Duele, duele, duele Que es el mismísimo diablo ¿Ok? Ahí trabajamos Bastante los glúteos Ahora Vamos a descansar Y nos vamos a parar ¿Ok? Yo voy a recoger Mi colchoneta Porque ya no me hace falta Ustedes tomen su agua Ok, muy bien Déjenme recoger Todo esto aquí Ok, muy bien Ahora vamos a coger La mancuerna más pesada La de 25 libras Una sola Y vamos a hacer Y vamos a hacer Presta mucha atención Este movimiento Aquí Vamos a hacer Un movimiento corto Y un movimiento largo Sería de esta manera Sería de esta manera Así Recuerden que la rodilla Nunca sobrepasa La punta del pie ¿Ok? Aquí vamos a estar Trabajando Los cuádriceps Y la parte de atrás Y la parte de atrás De los glúteos ¿Ok? ¡Uf! Vamos Mancuerna más pesada Vamos a hacer 10 repeticiones Pero en total son 20 Bueno, ustedes me siguen Vamos Más corto Y más largo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Esto duele demasiado Ok, se bajamos de lado Para que ustedes vean la diferencia Vamos Otra pierna Así Cortito Y más largo Uno Dos Tres Bajan la mano que pueda Cinco Dos Seis Siete Ocho Nueve Y diez Eso Ustedes van a ver Que eso duele Duele a algo Ok, con este ejercicio Vamos a estar terminando Ok Y vamos a estar repitiendo Dos Eh Dos veces más Ok Vamos con la primera pierna Vamos y comenzamos La manguerra La manguerra aquí la frente Vamos Cortito Más largo Dos Tres Cuatro Bajan Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Y diez Esto es un ejercicio De esos odiosos Por así decirlo Vamos Otra pierna Cortito Cortito Largo Cortito Pero tienen que bajar Los dos Tres Cuatro Cinco Uh Esto duele Vamos Seis Siete Ocho Y acá Y vamos Nueve Uh Y diez Estiren esas piernas Yo se los dije Que no va a estar fácil Y para mi se me está haciendo Súper difícil Quizás si tú estás utilizando Unas manguernas livianas Pues eh Se te va a ser fácil Pero intenta hacerlo Con un peso más pesado Estas piernas me las siento así Y Duelen Están temblando Uh Respiren Vamos chicos Que ya casi estamos terminando Esta parte Porque luego viene La parte del abdomen Ok Vamos Última vez Vamos Cortito Largo Largo Vamos Cortito Largo Dos Bajenlo como que puedan Tres Cuatro Cinco Bajen Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Literal Este ejercicio Es terrible Se van a sentir Como si ya se estuvieran muriendo Literal Uh Vamos Última pierna Y terminamos Vamos Cortito Largo Largo Dos Seis Vamos Cuatro más Uh Vamos que si podemos Cuatro Tres Dos Y uno Y uno Que me llamen a la ambulancia Y a la bombero Por favor Al nueve once Uh Ok muy bien Vamos a hacer Un pequeño estiramiento Nada más de cuatro Y sin enfriarnos Vamos a ir a hacer La próxima rutina Ok Estiren ahí Rapidito Respiren Y concéntrense Ok Chicos Entonces Ahora vamos A hacer La rutina Del reto abdominal De treinta días La rutina Número uno Como bien Está en el calendario Ahora mismo Vayan Y hagan Esa rutina Ok No la dejen Para luego La hacen ahora mismo Les voy a estar dejando El link Aquí en la descripción De este video Así que por favor Vayan y revisen En la descripción Del video Que ese link Los voy a llevar Hasta ese video Muchísimas gracias A todos Que Dios me los bendiga Suerte Haciendo esta rutina Y nos vemos mañana Chao Chau 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 Chau